¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos bienvenidos. Estamos, aparte que nos estamos echando un tutorial de un perro aquí al lado, estamos en el aeropuerto de Guadalajara y eso es debido a que vamos a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, pero no nada más son unas vacaciones o nada más es ir por cualquier cosa, no, es un motivo muy especial, carnales, y es que vamos justamente para la boda de Güero y Dani. No manches, neta, qué emoción, qué chingón que se casen estos grandes amigos y estoy seguro que va a ser un muy buen viaje, que va a estar muy chingón, que nos la vamos a pasar excelente y sobre todo también que va a ser un video que ustedes van a disfrutar bastante. Entonces, bueno, pues acompañenos, carnales, y pues ahorita estamos aquí esperando para desayunar y también ya esperando el vuelo, que salimos como en unos 45 minutos, una hora más o menos. Bueno, banda, pues ya se comió, ahora sí, vámonos a abordar ese vuelo y listos para irnos a Cancún. ¡Suscríbete! ¡Señor, más tío, más tío! Banda, ya andamos en Cancún Hablamos con el Vanas, aquí nos encontramos en Vanas No había Uber Oye, está bien interesante agarrar uno A ver qué pasaba El Uber Challenge Termina mal Terminamos madreados Pero bueno, no hay de otra Ay, por cierto, precio de introducción Ya con descuento $1,100 pesos A la zona de tele ¿No le molesta ahí la maleta? No A mí sí, pero bueno, ya me aguanto No pasa nada Bueno banda, pues miren, ya estamos en el cuarto Qué bonita habitación Neta, qué bonito está todo Me gustó bastante De hecho miren, aquí está la televisión De aquí al lado está el baño Un sofá Y algo que me gustó bastante Es la vista Chequen nada más ¿Cómo se abre? Chequen nada más esta vista Está muy bonita Neta Está hermoso esto Vista número 9 Pero chequen nada más No, de verdad Está muy muy bonito Ahorita la cuestión Es que me dijo el güero Que si íbamos al yate Van a tener un No sé, viaje en yate ¿Cómo se dice? Bueno, van a ir en un yate Pero no llega la maleta No llega la maleta Para poder cambiar Me estoy esperando la maleta Y madres Ojalá que llegue Si llega Pues vamos a ir Si no, pues ya Vamos al mercado A ver qué pedo Porque ya casi estaban a punto de irse Entonces Ojalá que llegue rápido Ya estamos listos Porque hoy toca El coctel de bienvenida Miren nada más El otro canal manejando El día de hoy De futuro gobernador De Veracruz No les he grabado Algo adicional Porque no hemos hecho Absolutamente nada Hoy fue casi todo el día Andamos peleando Con el hotel O sea, no fuimos Ni a la barca Ni a un ratito A la playa Y así Pero No les he grabado mucho eso Pero ahorita vamos a ir Al coctel de bienvenida Que es ahorita Este El otro canal Está muy bonito Arranjaron muy padre Y bueno Vamos para allá Y ahorita les muestro Que ahora sí Está empezando Ya lo del pedo de la boda Y ya está arrancando Ahora sí Por cierto Pedí una malteada de vainilla Vamos a ver Mmm Qué bendición Mmm No debería estar tomando Una malteada ahorita Sinceramente Pero se me antojó bastante Y la malteada está muy buena Mmm De este lado En el escenario Por favor Y si se van a animar Los damos de honor También Por supuesto De este lado Tenemos las escaleras Por favor De este lado De este lado De este lado Nada más Y solamente un damos Donde están los demás Necesitamos a todos Vamos damos Ahí vienen todos 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 Vengo, vengo, vengo Tengo que ir con chupes Pues como vos Vas a bailar Entonces como Como sientes Como La liga ya se viste Dos veces con mi madre Así es que creo Que vas a ser tú Me da mucha alegría Estar aquí con ustedes Compartiendo este momento Tan especial Yo fui testigo De su relación Desde el día uno Desde que La primera vez Que se conocieron Yo los presenté De hecho Aunque le dan el crédito A alguien más Quiero empezar con una Una pequeña anécdota Que probablemente Dani no la sepa Del señor Y era que Cuando ellos empezaban Su relación Un poquito antes de empezarla Tuve el honor De viajar con el señor Güereverguero Fuimos a ver un partido Y el señor Güereverguero Estaba con el celular Durante todo el día Mensaje y mensaje Y yo Cabrón Pues a quien escribes tanto Es que me trae loco Y yo ¿De quién estás hablando? ¿De Dania? Y yo ¿Cómo ves? Después de conocer al güero Tantos años Nunca lo había visto Tan desesperado Probablemente Dani No sé por esa anécdota Obviamente el güero Se lo iba a guardar Nunca lo había visto Así de loco por alguien Pues mira La verdad es que Es muy curioso Porque hace poco Pensé eso Que yo te conocí Sin haber conocido Una sola novia En tu vida Y mira Hoy estoy aquí en tu boda Hoy estoy aquí en tu boda A Dani la conocí Aparte Y digo al final Qué curioso Que terminan juntos Dos personas Tan responsables Tan trabajadoras Tan dedicadas Yo pensé que me iba a salvar Porque ahorita Me da mucha pena hablar No es lo mío Pero bueno Güerito Dani Ustedes saben Que los amo A los dos A los dos Los conocí por separado Con los dos Tengo una gran amistad Y tengo años De conocerlos Y de verdad Espero que les vaya Súper bien Que su matrimonio Se la pase muy chido Ahorita que va a hacer su boda Disfrútenla Ya un primer caído Muy temprano No sé qué pasó ahí Vanda No sé Vanda Pues ya andamos Ahora sí A la ceremonia Miren nomás Nos recibimos con unos coquitos Con Que dicen Dani Güero Uno de IW Y qué bonito es este pedo Está muy bonito Miren Este es el lado Que están manejando Toda la banda esperando No sé qué están esperando Pero ya no están Empezando la ceremonia Se vienen todos para acá ahorita Que se van a acomodar Está muy bonito Miren nomás Qué hermoso escenario Y ya Se llegó el día Se llegó el momento Se llegó la hora Se viene la boda Nada más Sonido Como se ve bien guapo El cabrón Ay Qué bonito Es Sonido Es Sonido Sonido Acustado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Hoy más que nunca estoy seguro que soy el hombre más afortunado del mundo porque eres de esas personas únicas que mucha gente pasa toda la vida soñando poder conocer y tenerla cerca algún día pero nunca lo consiguen y hoy tú estás aquí, parada frente a mí, luciendo como la princesa más hermosa que ha existido en este mundo queriendo iniciar una vida juntos, con esa sonrisa que puede curarlo todo con ese corazón que pase lo que pase siempre está dispuesto a dar más en las tormentas de este mundo, animándola en debilidad o fortaleza, salud o enfermedad, pobreza o riqueza y hasta que la muerte los separe Sí Daniela, debo preguntarte ¿Aceptas a Ricardo como esposo para vivir unidos en el pacto del santo matrimonio? ¿Aceptas estar con Ricardo en las tormentas de este mundo, animándolo en debilidad o fortaleza, salud o enfermedad, pobreza o riqueza ¿Y hasta que la muerte los separe? Acepto Como expresión de que están unidos en amor, por favor continúen tomados de ambas manos así que con el poder otorgado a mí, por Dios y la iglesia de la vivierama es un placer y honor para mí declararlos marido y mujer Ricardo, que les besa el amor Bienvenimos llegando a la recepción La gente más el lugar está muy bonito Creo que aquí va a ser que cada quien va a pescar su pescado que se va a comer Entonces Está muy bonito la gente Y vean nomás que bonito Muchas gracias Sí, es Dani Sí, sí, es muy Dani Sí, es muy Dani Sí, le gusta Hola, ¿qué tal? Buenas Qué delicioso está Y pues nada, espero que toda la pasen increíble Es esto, está ahí lleno de... ...de... ...y... ...y... ...supire mucho la gente. ¡Adiós! 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 Amigos, primer día con mi esposo. No ponemos dinero más que al lado de mi familia y de mis amigos que amo con todo mi corazón. Y después ahora que se van a divertir muchísimo, preparamos muchas cosas muy divertidas para ustedes para que nuestro primer día sea súper patrísimo. Y los amamos mucho, gracias por venir. ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos ahora con más éxitos. Y ahora nos vamos con este tema, esto que se vincula, cumbia, barulera. Ya son las 4 de la mañana con 3 minutos. Banda, pues, terminó, terminó la boda de Dani y de Güero. Ya estamos en el aeropuerto, llegamos a eso para Guadalajara. Y, eh, madres, creo que el último que les grabé fue en la boda. De ahí, el día de ayer, pues, es que el día de ayer fue como de recuperación solamente. O sea, no creen como que también hice mucho el día de ayer. Nada más, estuvo mucho en la noche, estuvimos platicando todos, nos juntamos para platicar, estuvo muy, muy a gusto. Hablando de la boda, la neta, todo estuvo muy, muy bonito. O sea, es, neta, de las bodas más buenas de las que he ido. O sea, de verdad, Dani y Güero, no se vayan a ver esto, pero... Gracias porque se notó que se esforzaron mucho en hacer sentir muy bien a sus invitados. Se notó muy cabrón, o sea, había tantas cosas que hacer. Había hasta un tono mecánico, había un brincolín. Este, de repente llegaron marquesitas, churros, esquites, luego tacos de pastor. Luego, o sea, no me han venido muchas cosas. O sea, la cena estuvo increíble, estuvo riquísima. La música estuvo con madre. La bebida, pastel, delicioso, postres. O sea, neta, todo estuvo perfecto. Y, en verdad, gracias a Dani y Güero por permitirme vivir este momento tan importante para ellos. Este, junto con ellos, la verdad, esto disfruté muchísimo. La pasé excelente. Lo gocé mucho. Y estuvo muy claro. Hubo un espectáculo de drones también increíble. La neta estuvo todo muy bonito. Todo estuvo muy, muy chingón. Y me da mucho gusto haber venido, haber compartido esto ya con ellos. Y haberme lo pasado también. La neta estuvo muy chido. Y, bueno, banda, aquí dejamos este vlog. Espero que les haya gustado lo que les grabé o que les compartí de la boda de Dani y Güero. Dejen un like si les gustó. Suscríbanse si son nuevos. Dejen sus comentarios. Y cuídense. Yo soy Foto90 y nos vemos en un próximo video. Bye, carnales.